¡Sí! ¡Girando! 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 No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual y sigue saltando ¡Saltando! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! Y si todo se acercan a la pista Venga, hay que le regalamos un poquito de espuma ¡Quiero ver la tienda en la pista! ¡I love it! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! 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 Acid House Ya vimos a todos los pequeñitos Bailando suave ¡Suave! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Y todos los que están bailando ¡Quiero que me regalen un grito fuerte! ¡Grito! Quiero grito en la cuenta de tres Y dice ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quiero verte saltando! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! Acid House Acid House Oye Si quieres espuma Si quieres espuma Regálame grito Si quieres espuma Regálame grito Acid House Yo no escuché nada Grito si quieres espuma Grito si quieres espuma ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde está mi compadre Sergio? Quiero que nuestro festejado de la noche Empiece en la pista con ese espuma ¿Dónde está Sergio? Grito para Sergio ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde está Sergio? ¡Mujeres manos arriba y aplaudiendo! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Ahí viene Sergio! ¡Y lo quiero en medio de la espuma! ¡Sube! 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 ¡Y lo quiero en medio de la espuma! ¡Quiero a mi compadre Sergio! ¡ ¡Sube! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Sergio... ¡Brigo! 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 Y que se meta la fiebre Esta es tu fiesta Sergio En movimiento Bueno Adentro Adentro Todo mundo adentro Oye Quiero ver a todos los padrinos bailando Quiero ver a toda la gente en la pista Vámonos Vámonos Si todo se mete Vamos a meter al Tony Arriba, arriba, arriba Saltando Saltando Este es Atlantida Y su fiesta en el rumo Y suena en las palmas Oye Y como grita toda la gente de Toluquita San Pablo Y suena en el rumo Y suena en el rumo Y suena en el rumo Quiero que todo mundo se meta a la espuma con esa música Todo mundo adentro Sale Este saludo especialmente Para el famoso Ramita Hasta donde quiera que sea su padre De parte de mi compadre Fernando Marini Y toda la empresa Atlántida Para el famoso Ramita Y su fiesta en espuma Todo mundo adentro Sale 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 Con 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 Hoy para toda la banda Que nos acompaña Desde Israhuaca Para el pinche Piraña Esta noche Siempre el movimiento Atlántida Para la niña Lulú ¿Dónde está la Lulú? No manches ¿Quién dijo frío? ¡Vámonos! ¡Oye! El piraña se quiere meter a la espuma ¡Vamos! 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 ¡Que se meta el piraña! ¡Vamos! Para mi compadre Ramita Y sus fiestas de espuma ¡Hasta el cielo! De corazón, siempre, Atlantia Discotec, el famoso Rarita y sus fiestas de espuma Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver, levantando las manos bien arriba la gente que escucha la cola ¡Levantando las manos! ¡Los que no se van a cazar nunca, ¿dónde están? ¡Levantando las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Esto es Atlantia! ¡Super Mega Fiestas Spuma! ¡Esta noche especialmente! ¡Hasta el cielo este saludo! ¡Que se escuche bien fuerte! Un seguidor, un gran amigo ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! Para el famoso Rarita De parte de mi gran amigo Fernando Marín ¡Hasta el cielo! El famoso Rarita ¡Y sus fiestas de espuma! ¡Oh! ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver ¡Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda! ¡Arriba! ¡Los que no se van a cazar nunca, ¿dónde están? ¡Ándale, pireñas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la fiesta de espuma! ¡Fernando Morín! ¡Y el famoso Ranita! ¡Oh! ¡Ya va mi compadre! ¡Aguas y Sergio! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo me pregunto si ya se cansaron! ¡Si no te has cansado, grito! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lakey! ¡Vamos! 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 ¡Bota esto! ¡No nos vemos! ¡Oye! Llévense a pinche, Tony Y un saludo especial para toda la raza Que va a la pista ¡Sí! ¡Sí! Y ahí le va, papá ACM Los guapos de la Benito Tres, tres, dos, lords Y los vikingos ¡Esto es lo rico de esto! Las homilocas con lo pronto Para los jóvenes Malcriados DJ Hello Quiero ver a más gente De la que está sentada en la espuma Si no se quieren meter Ven por ellos a sus mesas Y que todo mundo se meta a la espuma ¡Sale! ¡Sale! ¡Marihuana! ¿Dónde está lo que fumas, Marihuana? ¡Adentro todo mundo! ¡Sale! ¡Sale! ¡No te estás lo que fumas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alguora! Oye, quiero ver la locura esta noche Quiero ver a los más avendados de la noche Llévate a ese pinche piraña Conter TV No le corras, güey Oye, aquí es donde todo el mundo salta Adentro, adentro Mételo, mételo Para toda la Super Onda ya es presente Oye Quiero que metas a que no se ha metido en la espuma Toda fiebre Para mi gran amigo, es de Sergio El festejado de la noche Grito para Sergio 1, 2, 3 Ya está la peda, se le bajó Abusanos porque vamos a saltar todos El que no salte le vamos a pellizcar una pompi Manos arriba Una mano arriba Una mano arriba Y sí Saltando ¡Suscríbete! 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 Hoy está el Onda Especial para el Igualable Robert y toda la Super Onda Jazz, para este pinche Robert y toda la bandota de la Onda Jazz, y toda la fiebre presente. Para Rosy y Lulú presentes hoy. Siempre con el Movimiento Atlántida. Esto me encanta y quiero que se metan a la espuma cuando yo les cuente tres. A la cuenta de tres nos metemos todos juntos. ¡Y dice uno! ¡Nos vamos a meter todos juntos! ¡Y dice dos! Cuando yo diga tres nos metemos todos. ¡Abozados! ¡Escucha la música! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todo mundo adentro! ¡Todos! 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 Hoy para toda la banda, para toda la actitud suminera, para mis niños, esos 5.4, para esos chamecos de la 3.2. ¡Bienvenidos! ¡Uno! Ya cada ratito veo que Toda la banda se está animando Todo el mundo adentro Todo el mundo adentro Todo el mundo adentro Que metan a ese pinche piraño en el medio No te contiences wey No te contiences wey Oye Nos están filmando las cámaras de Hunter TV Y esto mañana aparece en las redes sociales Toda la banda que se conecta a YouTube Mañana lo ves en vivo Así que quiero ver desmadre de todos Quiero ver a todo el mundo adentro Porque esto sale a YouTube mañana Todo el mundo adentro Todo el mundo adentro Déjame decirte en esta noche ¿Escuchas a uno de los grandes del Estado de México? Bienvenidos Al Movimiento Atlántida ¡Escúchalo! ¡Escucha eso! Quiero que levanten una mano todos ¡Mano arriba! Mi compadre Sergio quiere que le regales un grito ¡Uno, dos, tres! ¡Esta es tu fiesta, Sergio! ¡Disfrútalo al máximo! ¡Pinche piraña! ¡Suave! ¡Suave! ¡Abuseados! ¡Abuseados! ¡Porque vamos a saltar hasta la espuma! ¡Saltando! ¡Vámonos barrera! ¿Sale? ¡Oye! ¿Quién está solterito como mi compadre Sergio? ¡Soltero! 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 Somos poquitos ¡Esta es la actitud! ¡Esta nos encanta! Que toda la familia se divierta Que todo se nos pase súper bien Que toda la banda que haya venido esta noche Disfrute todo eso Especialmente para todos ustedes ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ya viste que apareció en las pantallas! ¿Quién le va a la América, güey? ¿Dónde están los americanistas? ¡Scena, güey! Luces rojas como si le fueran a las chivas ¿Quién le va a las chivas? ¡Manos arriba! ¡Oye! Yo sé que mañana mis Pumas le van a ganar a toda la banda de Toluca, güey ¿Dónde están los universitarios como yo, güey? La banda de Toluca, grito ¡Uno, dos, tres! ¡Cero, güey! ¡La bandera de la multidad! ¿Dónde está la banda de la máquina de Cruz Azul? ¡Sentano! ¡Sentano! ¡Esto es la transidad! ¡El movimiento! ¡Esto es la transidad! ¡El movimiento! ¡Aquí, güey! ¡Yo, yo, check it out! ¡De hecho, tenemos a un doctor aquí en el stand! ¡Vamos a dar tarjetitas para todos los que se enfermen y mañana quieren ir a dar una cita! Hoy está de locura Bienvenidos al movimiento Voy a una fiesta de 15 años Sergio Siempre movimiento Conter TV Arriba Llévatela, llévatela, güey Arriba Arriba Quiero ver manos arriba de todos Aunque estés en las mesas Si no levantas la mano Es porque eres un pinche amargado, yo creo Manos arriba, todos Escucha Atlantida Sí Sí ¿Sabes una cosa? Chichir Que no salte Sule Sule Arriba Arriba Sule Vamos con el Pirá, ya no nos vayan a morder. Quiero que me regalen un grito fuerte para la grabación de esta noche. Grito, uno, dos, tres. No, güey, que se venga chingón. Grito, uno, dos, tres. Suave. Hoy en exclusiva para ti. Fernando Marín y toda su fiesta de espuma. Hoy con todo el movimiento Atlántida. Suave. 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 Hoy para mi compadre Juan Carlos, es el Robert y toda la onda, yes. Bienvenidos. Toda la onda, yes. Como siempre, dándole movimiento. El Tony, el Tony. Que venga por el Tony. Viene por el Tony. ¡Arre, Lulú! ¡Arre, Lulú! ¡No se enferma, no se enferma! Si me equivocara de ti otra vez La alegría en este día Cuando pose tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez ¡Sale, sale, sale! Me olvidara de cuánto te amé No te olvides, vida mía De posar con alegría La última piedra sobre mi corazón Ahí va mi compadre Tony, ¿eh? Que se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de lluvia Y ya se están animando todos, ¿eh? Si por tierra en un tren militares ¡Sale! ¡Sale, movimientos, sale! ¡Vámonos a la espuma! ¡Sí, sí! Ya están los vecinos, están adentro, Irán ¡Sale, compadre! Y el tono ni se mete de espuma ¡Llévatelo, ¿ves? Sobre tus hombros Sabes cómo te duele estar aquí ¡Ay, deja del medio! ¡Sale, compadre! ¡Oh! Ella está a tu lado Tu papá fría se volvió Pero tú la estás amando A través de las persianas De tu mente De tus recuerdos Tú sientes cómo te oprimen esos sentimientos ¡Oh! Cuando cae el revendimiento Sobre ti Sobre tus manos Tú sabes cómo te duele Haberlo hecho Sin embargo Ella está a tu lado Nunca solo te dejó Abusanos porque ahorita vamos a cantar todos ¡Eso es todo, compadre! No pude o nada Ya ves ¡Konten! ¡Para escucha Konten! ¡Para todas las bandas ilusivas! ¡Konten TV! Todo el mundo en el canal de Konten TV ¡Sí! ¡Sí! ¡Konten TV! ¡Konten TV! ¡Konten TV! ¡Sí! ¡Konten TV! 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 Un poco para la banda rock'n'rollera de esta noche. Si no te vas a meter en la espuma, quiero que cantes eso con nosotros. Vamos a cantar bien chévere, bien fuerte, bien de poca. ¡Si te lo sabes! Y tu mano tomar, con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Pero antes de cantarlo, con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Quiero que los saltes dentro de la espuma, adentro todo el mundo. Una mañana más, otro encuentro fugaz. Por ahora solo me conformo con verte pasar. Quiero poderte hablar, estar cerca de ti. Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. Dice Cantamos Escucho Todo mundo ¡Oye! 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 ¡Arriba! Volveré ¡Oye! ¡Oye! Con la onda Jazz Para el pinche rodeo Y todos cantamos Volveré Con Para todas las superondas Yes Volveré Volveré Eso Y un Sal La vida mía, la fuerza de Dios, tu amor, volverás, volverás. De ese que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad, en torno a mí, y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor, la rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer, pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, aquí es donde cantamos todos. Todos volveré, ¡go! ¿Dónde está la banda rocarroleras? Ya les quitamos la espuma, vámonos a bailar adentro, ¡todo mundo! Hoy quiero mandar un saludo muy especial para los meseros de esta noche, ¡pura banda! María, has perdido media vida, entre las obredosis y el alcohol. María, has perdido media vida. ¡Cantamos! ¡Te has olvidado hasta de mí! ¡Escucho! ¡Ya no te pinta los labios! ¡Todo mundo! ¡Te has olvidado hasta de mí! ¡Conter TV! ¡Ajá! María, anda ya media perdida, que aún no tienes años para votar. María, desperdicia en media vida, entre bares, hoteles y trasnoches. ¡Sale, compadre! ¡Sale! ¡Ya! ¡Todos, todos! ¡Está tencita! ¡Ausados, cantamos! ¡Y nos ha olvidado hasta de mí! ¡Locura! Su la vaga en el mundo no tiene a nadie ¡Locura! Ella va suspirando, su perro la acompaña Siempre viaja en las nubes, cabalga en el aire Todos la han maltratado No confía en nadie ¡Ausámos! ¡Solo una lata de antiguo La acompaña en el camino ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Bien! Sus alucinas la acompañan Son sus mejores fuertes ¡Y todos! ¡Discar! ¡Discar! ¡Ausámos! ¡Alucinando que nada es cierto Que son solo sueños ¡El coro! ¡El coro! Que están llenos de dolor ¡Aquí eso te estanca, todo mundo! ¡Discar a banda! ¡Discar a banda! Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz ¡Dilo! No oyes a una flor ¡Solo! Si no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho Escúchame No todo tiene que un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar De brazos del guión final A ver que siento despertar Que el sueño es la realidad ¡Discar a banda! ¡Aquí eso te haces amigo El único actor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Soy esperando mi camión En la terbina de la deón! Si te la sabes Si te la sabes ¡Soy esperando mi camión En la terbina de la deón! ¡Ay, güey, me decepciona, güey! ¡Tamos una chingada! ¡Toma la super onda, yes! ¡Y todos! ¡Ausados! Yo la trate como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y me pago Ella me abandonó ¡Eso me encanta! Estoy esperando mi camión En la terminando y en la ceo ¡Oye! ¡Toma la banda ropa en realidad! ¡Trito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y dónde está la pinche bandota de esta noche? ¡Manos arriba a todo mundo! Porque si no saltas ¡Pellisco de Pompi! ¡Arriba! ¡Y lo vas a cantar contigo! ¡Todo el mundo canta! ¡Dice! Dices que... ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Eres bien ropa! ¡Oye! ¡Para todos los institutos de la noche! ¡Toma la banda con tremenda matota! ¡Niños de las 5, 4! ¡Para mis chamacos de las 3, 12! ¡Todo de 9 de tatuajes! ¡Y luego! ¡Y luego hasta traes a 3, 12! ¡Ajá! ¡Y tu camiseta de Metallica! ¡Quién te viera pensaría! ¡Ajá! ¡Eres una estrella de rock! ¡Pero nadie imaginaba la neta! ¡Ajá! ¡Súe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Austanos porque vamos a cantar ahí! ¡Te fuiste a ver a los tigres! ¡Aquí eres! Al límite de mi camino a mi camión en la terminal del área De cuero negro para pantallar Dabas de taconazos con el puro nixtamal Bailabas a sombrerazos con el piporro Siempre das el jacintazo Siempre das el piporrazo Eres la pura milpa real Eres el vaquero de la Malboro El vaquero rocanrolero Oye jacinto, jacinto metalero Y eso que eres la maldosa porque si no fueras Fuera luces, manos arriba a todo el mundo Si estás feliz y contento esta noche Manos arriba Porque en este momento Es donde se disfruta todo lo que hemos hecho Y toda esta noche, manos arriba Si Vamos a saltar lo más alto que puedas Porque hoy San Pablo Topal Salta Dice Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser tu manera injusticia y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensar ¡Sol, sol, sol! ¡Ahora sí quiero que cantemos solos! Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la santa inquisición te invite a confesar ¡Oh! Por eso digo tu alta la voz Dime, nunca pedís mi opinión Si es verdad que si es que un Dios tu trabajo ¡Dímelo! Convendí, harta orgullo y ven A la fiesta, pañada, en la mera y de ver De la misma condición, la siempre con un señor Ellos tienen el creer Nosotros, nuestro sudor ¡Dismicada! ¡Gum! Si tú piensas que me ha roto la maceta ¡Ay! No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta ¡Pero qué! ¡Dímelo! Pero que sea desértica ¡Oh, sí! ¡Sí! Desértica Pero que sea desértica ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Desértica Así sí la riego ¡No! No me preocupo Porque va a estar muy bien Así sí la riego ¡No! ¡Ajá! Ya no me apuro Como la... ¡Eso! Esto nos quiero dedicar Para todos los enamorados De esta noche ¡Arriba! Y cheque como lo va a cantar San Pablo Autopan ¡Dice, dice, dice! ¡Eso! ¡Cú! Sé que está... Para pedir... ¡Eso! Ya y lo siento Terminó... ¡Ay, mi amor! ¡Cómo me encanta eso! Cuando el DJ se pone de pinche enamorado a él No me llores No me llores No me vayas a hacer Llorar a él ¡Sí! ¡Arriba de su mano! Atlántida ¡Cantando a mi niña Quiero verte ¡Dice! ¡Rájame fuerte! ¡No! ¡Ven corriendo a mí! ¡Cantamos! ¡No hago otra cosa! ¡Que sí! Oye Esto quiero que se lo cantes A los que no se metieron a la espuma A los que no se metieron a la espuma Y le van a la médica ¡Sí! ¡Cántelo! ¡Cántelo! ¡Como! 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 ¡Puto! ¡El güey que quedó conforme! ¡Puto! ¡El que cambió lo del informen! ¡Puto! ¡El que nos quita la papa! ¡Puto! ¡Campo! ¡Todo aquí lo tapa! ¡Como! ¡TV! ¡APí lo que quiere! ¡Puto! ¡Puto no se puuto se muere! ¡Aquí! ¡Mamó a matarle al maricon! ¡Matarile al maricon! ¡¿Qué quieres este hijo de puta? ¿Queres llorar? ¡Queres llorar! ¡Vamos a matarle al maricon! ¡Suscríbete al canal!